¿Qué es el presupuesto? ¿Qué es el presupuesto? ¿Qué es el presupuesto? No se recaudan los ingresos necesarios, no habrá tampoco obras para satisfacer a toda la población. Mira todo lo que estamos viviendo hoy a Valledupar, hay que modelarla, hay que cambiarla, yo diría un 40-50%. A manera de ejemplo, hoy estamos necesitando urgente, urgente ya la intervención en el Plan Maestro de Acueductos y Alcantarillado. Estamos necesitando urgente, urgente la intervención en espacios de recreación, en espacios de deporte, ni más en espacios para la educación, para la cultura y todo lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento básico. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace necesariamente, es con recursos. ¿Se ha superado ya la problemática que había en Hacienda para la recaudación de impuestos? Por ejemplo, el acceso a internet y poder pagar por ahí mismo. Bueno, por la gracia de Dios, ya esos son hechos superados. Nosotros, el primer trimestre fue nefasto para la recaudación de nuestros tributos, pero hemos ido superando. Ya estamos en un nivel aceptable y dándole esa facilidad al contribuyente, porque es que nosotros decimos, pagar impuestos en Valledupar no tiene que ser una tortura, tiene que ser algo muy fácil, muy sencillo y en esa apuesta estamos. En cuanto a los predios que por décadas no han pagado estos impuestos, ¿cómo va el recaudo de todo eso? Bueno, ese también fue otro inconveniente que hemos tratado de irlo superando. Nosotros encontramos una cantidad de procesos coactivos mal concebidos, mal llevados. Hoy ya estamos iniciando, fortaleciendo, sustanciando cada proceso, que era lo primero que teníamos que hacer y luego constituir el título ejecutivo para iniciar el proceso de embargo. Ya nosotros, por ejemplo, la vigencia 2016, todos esos contribuyentes que no han cancelado el impuesto, ya hasta el viernes, hasta el sábado, se les está distribuyendo la factura casa a casa, que era lo que teníamos que hacer en el primer trimestre. Pero con todo esto es inconveniente, no se había podido hacer. Luego de esto, si la persona persiste en no cancelar el impuesto porque ya están notificados, ya le está diciendo al Estado, oiga, usted le debe al Estado, que anteriormente no se hacía. Nosotros aspiramos que en el mes de febrero ya estemos iniciando los procesos coactivos del 2016. Y así sucesivamente lo vamos a ir haciendo vigencia tras vigencia, porque es que hoy tenemos una connotación especial en el municipio de Ayupar. Gran cantidad de recursos están en la cartera, sobre todo el impuesto predial, porque en el industria y comercio no generamos cartera. En la industria se presenta con pago únicamente.